Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, te quiero acompañar Y verás que juntos no seremos vencidos Esta noche solo hay que buscar Una forma de comunicar Lo que a mí y a vos nos preocupa y decirlo Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Sobre todo hoy porque estamos preparándonos Para el fin de semana también ¿Cómo andás Pablo, Nico? Bien, con frío Fantástico, bien Tremendo, tremendo Va a seguir el frío, chicos Mañana, el sábado y el domingo Recién ahí parece que repunta Parece Y el lunes va a estar mejor La semana que viene sería la ideal La ideal, es más templado Pero bueno, esperemos para eso Me alegro Che, muchos temas decíamos Mucha información Nico, ¿qué adelantamos? Buenas noches hoy Hay muchos temas de la actualidad, Rolo Por supuesto vamos a repasar Los requisitos para que puedas continuar Con el subsidio en las tarifas De luz y de gas Lo pidieron un montón eso, Nico Dos cosas Hay preocupación Porque las facturas del gas llegaron Con incrementos de hasta un 90% O sea, nueve veces más Sí, sí, sí De lo que pagabas el mes anterior Muchísimo Y hablando de preocupaciones Preocupación por visitar a Entre Ríos ¿Qué pasó? Muchos llamados de la gente Muchos mensajes de la gente No funcionan ¿Qué pasó? Vos la abrís Sí Y está todo bien Pero querés utilizarla Y en muchos comercios Ha habido inconvenientes Bueno, querés hacer el pago también ¿Tenés info sobre eso? Por supuesto ¡Ah, es grande, Nico, querido! ¿Y qué más tenemos hoy, Pablo? Bueno, Rolito La verdad que hay mucha información deportiva Prestar atención Esta noche, en un ratito nomás Se confirma cuándo arranca la final de básquetbol Estoy hablando Entre ciclistas y estudiantes Podría ser el viernes 19 Hay ahí un tira y afloje bastante importante Pero en un rato hay una reunión En la asociación para en ese básquetbol Esta noticia no le va a gustar mucho A los hinchas de Chau ¿Por qué? Pero es la realidad Es una noticia fuerte Echau Puso en venta la plaza de la Liga Argentina De básquetbol Ya mandó la carta de documento A la asociación de clubes Que vendría a ser la AFA del básquetbol Para confirmar La venta de la plaza Echau es uno de los históricos Que tiene la Liga Nacional A prestar atención Porque esta noche Tenemos una entrevista Muy pero muy interesante Que tiene que ver con las apuestas Los juegos ilegales Legales, online Juegos de menores también Así que viene un especialista Una charla muy pero muy importante Que trasciende lo deportivo Y que nos involucra a todos ¿Estamos? Sí, sí, sí ¿Echau el técnico no se fue hace poco también? ¿Echau? Sabe de básquetbol Sí ¿Vos decís que se discute hoy en la APB La fecha de la final? A las 20 está pautada la reunión Aunque el viernes a las 10 El viernes 19 Sería el inicio de la final Pero la discusión ¿Cuál sería? La discusión es así Porque el reglamento Le voy a hacer cortito Para no estirarla tanto El reglamento del torneo Apertura que se está jugando Se decía que Las finales iban a jugar Antes de las vacaciones de invierno Se iban a jugar Antes de las vacaciones de invierno Escuchá porque esto no tiene Para mí Muchos jugadores Ni pie ni cabeza tiene Bueno Se iban a jugar Antes de las vacaciones de invierno Algunos jugadores de ciclistas Atento a estas fechas Ya pautadas con anterioridad Ya habían comprado pasajes Para irse de vacaciones De hecho están de vacaciones ¿Qué va? Las finales no se jugaron Antes de las vacaciones Los chicos están de vacaciones ¿Qué? ¿Y? ¿Y se joden? No ¿Quién se jode? El ciclista No, ¿por qué se jode? Vos tenés un reglamento De cumplirlo Ah, no Otra vez Yo no entiendo nada No entiendo nada El especialista del señor Se nota Se nota Cuando te lo explico Pero a ver Escuchame una cosa Es así, Nico A ver Se decía que Y bueno Si llovía Y si caía pierna También se iba a suspender Está bien Bueno Pero estamos hablando Del básquet de un amateur Nicolás ¿Quién? ¿Quién postergó la fecha? La misma gente Que se va a reunir esta noche Con el reglamento Ajá A querer cambiar el reglamento Que dijeron No, no Postergaron las semifinales Por el conflicto entre Chávez Y ciclista y demás Y bueno Si ahora tienen que jugar Ah, no Porque están de vacaciones Suerte Que tienen plata A veces de vacaciones Está bien No, no Lo seguimos No, no Que jueguen ahora Que jueguen ahora Tienen un programa Que cumplir Si no lo cumpliste El problema no fue de ciclista El problema fue de Chávez Y de Olimpia Y bueno El problema fue de la PB Ah, ahí está Ahí está Ahí está Y la parte ciclista Que no tiene nada que ver Lo siento Amigos Ustedes Continúan Va a estar picante Va a estar lindo Va a estar buena Así que Si decimos Música Vamos a tener música En un ratito Nomás ya en segundo Porque mañana En la vieja oscina Hay un evento importante Un encuentro musical Muy pero muy lindo Que involucra al metal también Así que en un rato Vamos a tener a los artistas Que van a estar mañana Con una muestra por acá Ivana ya viene Ivana está llegando ya Obviamente Ivana a venir Creo que tuvo turno Tuvo turno el dentista Para bueno Mejorar su sonrisa Dice ellos Chicos Vamos que tenemos Móviles en todos lados Pero primero A Vivero el Bosque Vivero el Bosque Un bosque en medio de la ciudad Vivero el Bosque Allí en la avenida del Bosco Y también en Darwin En Darwin Por supuesto La tenemos a los amigos Del querido Tucho Cáceres Y toda la familia De Vivero el Bosque Andá encontrate Con los número uno Con las mejores flores Plantas y árboles Todo eso y mucho más Lo tiene Vivero el Bosque Ahora a comprar el asadito A comprar la carne El pollo El cerdo Lo que te haga falta Para este fin de semana Hacerlo otra vez de la web No tenés que ir a ningún lado Simplemente de tu casa www.tiendadecarnes.ar No es .com.ar Es tiendadecarnes.ar Elegís el menú Elegís el corte que quieras Lo vas cargando en el carrito Y pagás en tu casa Pagás con débito Crédito O efectivo Y obviamente Como te digo No te mueves Una vez que probás Tiendadecarnes.ar Lo querés hacer Siempre Además hay muchos beneficios Descuentos Y ofertas Con tiendadecarnes.ar La primera tienda de carnes Online de Paraná Llegaron a Chango Más Los ofertazos Fue terrible La campaña El derrumbe de precios Y la gente quedó envalentonada Quiere más Quiere más Por eso ahora hay Ofertazos Hasta el 17 de julio Hasta el miércoles Jogar mañana En la vecindad de carnes Pero primero el móvil Vamos al móvil Que está el querido Tiago Romero Con información Tiago Adelante Buenas noches Contanos Bienvenido Hola Rolito Buenas noches Un gran saludo Para todo el equipo De trabajo Para los televidentes Nosotros en el móvil Estamos ubicados En la sede De la asociación Civil Arcoiris Justamente sabemos Conocemos Que ellos acompañan A niños y adolescentes Con cáncer Y también a sus familias Justamente que muchas de ellas Vienen de diferentes localidades De nuestra provincia Y estamos en la feria americana Rolito Atención Porque todos los jueves A partir de las 9 y media De la mañana Y de corrido Hasta las 7 de la tarde Realizan feria americana Para poder obtener dinero Vienen haciendo Un muy lindo trabajo Refaccionando Una de las casas Que tienen prevista Poder terminar Está ubicada En lo que es La esquina De calle Echahue Y Yrigoyen Y justamente Están intentando Terminar esa casa Para que sea un espacio Para los niños Y también para los familiares Que puedan descansar Y puedan tener su espacio También allí Y nos recibe Mirta Sotier Que es presidenta De la asociación civil ¿Cómo estás Mirta? Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Rolo La verdad que Muchísimas gracias Por estar acompañándonos hoy Y bueno Muy contentos Y agradecer Primero A todas las personas Que nos ayudan Con la feria Que traen su donación Que vienen también A comprar Porque como vos dijiste Se está haciendo Un trabajo muy lindo En el inmueble Ya se están colocando Los pisos Ya se revocó Se están colocando Los pisos Ya se hizo El baño nuevo Y ya se está colocando El gas Así que para nosotros Es algo impensado Que en tan poco tiempo Lo estemos haciendo Y bueno Es gracias a las ferias Gracias a la venta De alfajores Gracias a las actividades Desde donde la gente La gente es la que nos ayuda Así que muchas gracias Mirta Para quienes no conocen Cuéntenos Cuál va a ser la función Que va a cumplir la casita Bueno La casa Fue donada Al hospital San Roque Bueno Ellos nos preguntaron Si nosotros la podíamos Administrar Así que por comodato Tenemos un comodato Por cinco años Este bueno La idea hace ya tres años Que estamos intentando Arreglarla Dos años juntamos dinero Y bueno Este año Comenzamos con los arreglos Por eso digo No pensamos Que en tan rápido Este Porque estaba totalmente destruida Lo único que servían Eran las paredes Y va a ser destinada Para hospedaje De las familias De los nenes Que están internados En el servicio De oncomatología Del hospital San Roque Son gente del interior Cuando ellos Tienen que venir Y tienen que pagar Un hospedaje transitorio Es muy caro A veces no tienen La posibilidad De hacerlo Y tienen que quedar En el hospital O durmiendo En un auto Afuera del hospital Entonces bueno Nosotros queremos Que esa angustia Ya no la tengan Y que tengan un lugar Donde poder descansar Unas horas Darse un baño O preparar un alimento Para ellos Y la familia Con la que vienen Y esta es una buena opción Para ayudarlos Miren chicos Lo que son las opciones De ropa La verdad que impresionante En muy buen estado Los jeans Jeans de todos los colores Mucha variedad Ahora que se vino La baja temperatura Rolito del invierno Hay camperas Hay sacos La verdad que a precios Muy accesibles Mirta además Si Nosotros tenemos Todo lo que es pantalón De dos mil quinientos Dos mil Mil quinientos Todo lo que son Este Pullover Camperitas Lo tenemos en Cuatro mil Tres mil Tres mil pesos Lo que si son Las camperas inflables Por ejemplo Esa roja que está ahí La tenemos En diez mil Que es lo más caro Que hemos vendido Pero de ahí Ocho mil Seis mil Las camperas Digamos Bien inflables Bien lindas Después tenemos La remera manga larga A mil quinientos Las camisas de hombre Entre dos mil Y mil quinientos Y saco Saco de hombre Que hay Hay mucho Y son muy buscados Por las chicas Lo tenemos En quince mil pesos Mirta Todos los jueves De corrido Pueden acercarse Todos los jueves Y bueno Y saber Que todo esto Lo estamos haciendo Para que Las familias Tengan un lugar Donde puedan estar Tranquilas Y llamar Que es su hogar Acá en Paraná Totalmente ¿La dirección de acá De la feria americana? Es Irigoyen 41 Está entre 25 de mayo Y Urquiza Muy bien Mirta Felicitaciones Por todo el trabajo Que vienen realizando No Muchísimas gracias Y nuevamente Gracias a la gente Porque si no Sería imposible Nosotros en este momento También estábamos Solicitando Alimentos no perecederos Y de higiene Para lavar la ropa Porque bueno Las mamás Pasan muchas semanas Internadas Nosotros proveemos Y ya nos pasan Por semana Un listado De los elementos Que necesitan Por ejemplo Hoy nos pidieron Papel higiénico Servilleta de papel Yerba Azúcar Y algunas otras cositas Y nosotros Y nosotros le preparamos Y la semana pasada No teníamos Ni siquiera Una yerba Hicimos el pedido A la gente Y bueno Hoy estuvieron Acercando Con su bolsita Y la verdad Que muy agradecido Porque todos Los que nos pidieron Hoy pudimos Llevárselo Así que Gracias nuevamente A la gente Porque si no Nuestro trabajo Sería imposible Hacerlo Que bueno Le agradecemos A Mirta Sotier Presidenta De la Asociación Civil Arcoiris Rolito Pueden acercarse Alimentos no perecederos Pueden donar Como así también Elementos de higiene Y pueden Pueden recorrer Si te mando un saludo Rolo Martinelli Desde piso Muchas gracias Rolo Muchas gracias Por siempre acompañarnos Y ayudarnos Pueden acercarse Pueden donar Y pueden recorrer Y comprar algo Rolito También para ayudar A Arcoiris Y que puedan terminar Su sueño Terminar la casita En la esquina De calle Chahue Y Yrigoyen Es su sueño La feria americana Está muy cerquita Estamos en Yrigoyen 41 Entre calle 25 de Mayo Y Urquiza Hay muchísima variedad De ropa Incluso hasta cartera Saco Camisa Jeans La verdad que Es una muy buena opción Y además colaboran Con la asociación civil Para que puedan cumplir Su sueño Que es terminar la casita Y ayudar A los niños A los adolescentes Que padecen cáncer Y también a su familia Que justamente necesitan Un lugar Cuando vienen A la ciudad de Paraná Tiago Muy lindo Que lo puedas mostrar Que podamos repasar La dirección también Porque A ver Es una oportunidad También para aquel Que necesita la ropa Porque es reganado Prácticamente Por los precios Que nos acaba de decir Mirta Y estás dando Una mano Muy pero muy importante También podría Meter la mano En el bolsillo Y pagarse Y comprar algo Chao Tiaguito Abrazo Fenómeno Gracias Tiago Romero Con el móvil Es de Arcoiris Y esta linda feria Para aprovechar Vamos Ya se viene la música Ahora Pero primero Vamos a Boat Boat Shop Náutica Si a vos te gusta Vivir el río Vivilo de una manera Diferente Vivilo con Boat Shop Mirá esta casa de Náutica Embarcaciones Lanchas Tablita de Standard Paddle Chalecos Salvavidas Tenés también Riles Cañas Cajitas Indumentaria Calzado Tenés de todo Boat Shop Aparte de motos de agua Embarcanciores Pontones La vestimenta Antonio Crespo 137 Viste que los pescadores Pescador Pescador Va y compra Ahí tiene todo En un solo lugar Encontrás todo Boat Shop Náutica Está bien abajo del mate En Antonio Crespo 137 Gracias a los amigos De Boat Shop Bueno atención Vamos a presentarlos Chicos Los presentamos Y arrancan a tocar Después charlamos Así es la Perfecto Y después charlamos con ellos Así que lo presentamos Escuchamos su música Pero vayan preparándose Porque van a estar Ahora acá Una muestra gratis Mañana En la vieja usina Se van a preparar En este show Donde va a estar Séptimo Signo Que es el otro De los grupos Y el que vamos a presentar Aquí con el amigo Javier y con Luis Luis Yelpo Y Javier Molina Señoras, señores Está con nosotros En Buenas Noches Legionario Bienvenidos ¿Cómo les va? Arrancamos amigos Despertar otro día más Ponerse en marcha Inmerso en un mundo así Donde solo sos vos Tincar, levantar, vivir, morir Y qué mal da si te sientes Vacío por dentro Otra ruta más por andar Con destino hacia la nada Como si el todo lo fuera La ilusión que engaña Crecer, soñar, llorar, reír Y solo la esperanza Te mantiene despierto Son tus sueños Los que marcan tu destino Son tus sueños La razón por la que brindas Copa en alto Con la vida ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Así nomás ¡Qué polenta, eh! Así nomás arrancamos, eh Tranquilón con los chicos De Legionario Qué lindo, qué bueno Luis, Javier Gracias por venir Ya charlamos Un ratito Le dejamos tomar aire, obviamente Y al amigo de la guitarra también Para que descanse Y ya charlamos Y nos van contando De la fecha de mañana Que va a estar muy, pero muy buena Mientras tanto Metropool Para ir a jugar, eh A los chicos que invitarlo a Metropool A ver qué tal andan ahí Porque para el canto anda bien Pero vamos a ver ahí En el desafío de las mesas americanas Mirá, 19 mesas elegí La que te gusta Tienes para jugar al pool Para divertirte También a las cartas Al jenga, ajedrez Bueno, un montón de juegos de mesa Y para festejar cumpleaños Un ambiente totalmente familiar En Gualeguaychú 445 Antes de llegar a Ilia El WhatsApp es para que consultes algo Si querés No hace falta reservar nada Pero si querés Sobre todo para la fecha de cumpleaños Y demás, está buenísimo O el Instagram Metropool Paraná ISCAE es el Instituto Del Club Atlético Estudiantes Saben que ahí pueden conseguir ustedes La formación Para profesorado de educación física 4 años O el curso de guardavidas Un curso muy corto De tan solo 9 meses Y tenés un título De validez nacional Una salida laboral En una formación profesional superior Que te brinda el ISCAE Ahí está para escribirte InstitutoCAE.edu.ar A descansar con los colchones De Suavidad Plus Colchones, almohadas, modones Se encuentra de todo También cortes de goma espuma A medida Hay cortes de goma espuma Que son ideales Para los tapiceros Los que gustan trabajar Y que necesitan De algún corte en especial También lo hacen en Suavidad Plus Que está la fábrica En el Parque Industrial O la venta al público En Gualeguaychú 473 Qué lindo Bueno Vamos a sumar A la charla Aquí con el grupo Conlegionario A la integrante Del grupo también Que va a estar tocándose Séptimo Signo Que es el grupo Que va a estar Son dos bandas Que se van a presentar Mañana en la vieja usina Angie Rodríguez Está entonces junto A Luis Elpo Y Javier Molina Fuerte el aplauso Para los Hola 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 Angie ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Todo bien Angie es tecladista ¿No? Yo soy la tecladista De la otra banda Yo toco el teclado Y coro De Séptimo Signo Teclado y coro Mirá que bueno Luisito Qué polenta amigo Qué vos ¿Cómo estás? Gracias muchacho Muchísimas gracias Por el espacio Acá para poder Promocionar esta fecha A nosotros nos ayuda Muchísimo Qué bueno La verdad que estamos Re contentos Con cómo se está Dando todo La gran venta De anticipadas Que hemos tenido Estamos colmando La vieja usina La verdad que estamos Re contentos Hay muchos mensajes Hay muchos mensajes Para ustedes Ahora se los vamos A transmitir Pero hay uno En particular Que me escribe a mí A mi salud Iváncito Ponce Dice unos capos Los chicos legionarios Unos capos Así que bueno Saludos para Iván Que está mirando Chicos Luis Bueno A ver Dijiste 20 entradas Hay alguien que por ahí Dice Me gusta Quiero Me encanta el metal Quiero ir ¿Cómo hace? ¿Cómo se consigue la entrada? ¿O van directamente a boletería? Bueno Ahora a esta altura De la circunstancia Van directamente a boletería Ahí en la vieja usina Las entradas se consiguen A 3.500 pesos Así que bueno Precio popular Precio Sí Está barato ¿A qué hora arranca todo? Arrancaría a las 21 horas Bueno Muy bueno Y bueno Son dos las bandas Que se van a presentar La tuya también Sí Sí Séptimo signo Y contale un poquito De tu banda A ver ¿Cómo es? Bueno Nosotros hacemos tributo A Rata Blanca Pero tenemos Algunos temas internacionales También temas propios ¿Y cuántos son? Ah, qué bueno Somos cinco Cinco Sí, sí, sí La banda ya lleva Hace bastante Desde el 2014 Pero bueno Yo entré hace poquito Hace un par de años Y bueno Y estamos contentos De compartir con ellos Re buena onda La verdad Y todo La organización y todo Pero ya se conocen Ustedes con la banda Nos conocemos Pero nunca habíamos Tocado juntos Así que me gusta Lo que hacen ellos también Así que Y la onda va a ser Cada uno por separado O en algún momento Puede que haya Alguna No, al final Puede ser que haya Algo Todo puede ser Todo puede pasar Todo puede pasar Qué lindo Javi 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 es el fundador ¿No? De Legionario Así dicen, sí A ver si se escucha No, porque te querías No, porque te querías preguntar Por Luis Cómo llega Luis Al grupo Si lo elegiste vos Porque tiene una voz Yo la verdad No sé mucho de música Increíble Pero tiene una voz Particular De verdad Sí, mirá Acercate un poquito Al micrófono Javi Perdón Lo subimos ahí Ahí está Quedó abajo El caso de Luis Fue muy particular Porque, bueno Estábamos en la búsqueda Yo soy de Córdoba Y Lea Segovia El baterista Es de acá ¿No es cierto? Sí Somos, digamos Los que hemos quedado De la vieja formación Y estábamos en busca De un cantante Y Y no La verdad Que un amigo En común Le recomendó Che, pero Acá hay un pibe Que la está rompiendo todo Y Lea no No se está acordado No lo junaba muy bien Qué sé yo Y Me mandan unos Videos que había subido Luis De unos covers Mirá Toto puede ser Había varios Había hecho África de Toto Una cosa así Y les gustó a los chicos Y Bueno, de ahí Sí No, este pibe va como piña Pero ¿Qué pasó? Que justo viene la pandemia Ah, claro Y así que bueno Como Pudimos hacer algo Pero muy poco La distancia Si bien hoy Con las redes Todo es más fácil Pero Cuesta un poquito ¿No es cierto? El cara a cara No nos conocíamos Seguro, claro Así que bueno Cuando se empezó a levantar Todo esto Ahí pudimos allancar Pero Javi ¿Vos estás viviendo en Córdoba? ¿O vivís acá? No, yo vivo en Córdoba En Córdoba Sí, sí, sí Soy de un pueblo Que está a 90 kilómetros De Córdoba Santa Rosa 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 Sí, sí, sí Están con ese tema ahora Tal cual Che, qué lindo Que vengan Ahora vamos a escuchar Otra temita más Angie No sé si querés repasar las redes Si tienen O vías de contacto Para con la banda Sí, nosotros tenemos El Instagram Séptimo Signo Oficial Ahí subimos material Subimos los flyers De las fechas Y todo Qué bueno Así que bueno Y Facebook también Séptimo Signo Oficial Así que es Es seño de música Angie Claro Sí, sí, sí De la escuela De Don Bosco Saludos si hay algún alumno Mirando De la Centenario también De Centenario y de Don Bosco Sí Todos peques Todos primarias Qué lindo Qué bueno Un seño Angie Sí, Angie Chicos, bueno Gracias por venir Ahora unos auspiciantes Unas sugerencias Y seguimos con un temita más Antes de la pausa ¿Le parece? Bueno Gracias por venir Bueno, Legionario también En redes, ¿no? Sí, nosotros estamos Como Legionario Metal En todas las redes Ahí está Perfecto También en plataformas Para escuchar sus canciones Seguimos en un ratito Vamos ahora Mutual Echo Babio 95 Frente al shopping Para buscar dinero El que te hace falta El que seguramente necesitas Cobraste el aguinaldo Y no te quedó nada Ya Y bueno Estás esperando Mutual Echo Babio 95 Ah, bueno Llegó el invierno Y tenés que comprar Abrigos Tenés que llenar el changuito Arreglar el auto En Echo te ayudamos Llévate un préstamo De hasta un millón de pesos Más fácil Y más simple Te esperamos en Babio 95 O comunicate al 34 34 51 41 66 O al 34 36 98 50 29 Ahora también en San Benito Te esperamos en Guido Marisa Mi 810 O comunicate al 343 5 26 13 63 Echo Ayudas que se multiplican Punto Cerdo Punto Cerdo Punto Cerdo Las Parera Antes de llegar Avenida Almoforte Una cuadra Antes bien en la esquina Está Punto Cerdo Claro Tengo atrás con Romancito Todo el equipo En realidad saludos a los chicos Sigue el combo locro De producción ¿Hasta cuándo va a seguir? No se toca ese precio Una oferta que viene ya de hace mucho 8 mil pesos Todo eso El kilo de chorizo colorado El kilo de patita Huesito Todo para ser locro La marucha 3 kilos 8 mil 990 pesos Eso no es todo ¿Querés una costillita Para tirar la parrilla? Mirá por favor Señor Dire, no me dejes mentir Mirá lo que son estas costillitas El costillado también 4400, 4500 Y la costeleta Que tanto le gusta a Pablo Sí, la costeleta Vuelta a vuelta Muy rico la costeleta Con puré Con puré, qué rico Ah, claro, con puré Exactamente También está la costeleta en oferta Así que aprovechenlo En Punto Cerdo Tecnopur Soluciones para el techo Cielo raso Usted tiene un tinglado Un calpón Un gimnasio No sé si dice Che, el frío que hace acá No, hay que arreglar La condensación Todo eso tiene solución Con Tecnopur Tecnopur Aplicación de espuma de poliuretano En spray Aislación térmica Hidrófuga y anticondensante Se aplica en techos de casas Calpones, carrocerías Paredes, pisos Silos Y cámaras frigoríficas Consultas al 343-511-8264 Mundo Muebles Mueblería Colchonería Tecnología Tiene todo para el hogar Está en calle Churrata En el 160 Antes de llegar a Rondó ¿Y qué va a pasar próximamente? Próximamente En calle En avenida Sani Y O'Higgins Ahí donde está la parroquia San José Obrero Ahí va a haber un low cost Va a haber un local De Mundo Muebles A bajo costo A bajo costo Los muebles Pero todavía no abrió Lo vamos a guisar Sobre todo la cantidad de gente Que hay en esa zona Esperando En el barrio Estamos agrandando Una mesita Una sillita Amigos Vamos a hacer la pausa Al corte Antes de la pausa ¿Puedo hacer un social cortito? Sí, cómo no Porque Anoche le mandamos un saludo a mi suegra Perdió la billetera No te puedo Ahí sí, taché Ahí en Sani Ahí en Sani Ahí en Sani Sani y Tibiletti Sí La billetera A nombre de María Rosa Peña No importa Digamos El dinero y demás Pero tenía documentación Tenía el pasaje Para que se vuelva Claro No sea malo Sería una bendición Si me va a quedar en casa A nombre de María Rosa Peña DNI De más La tarjeta ya está El DNI Carne Y el pasaje No, no, pero en serio Suegra de Nico Hay una cama en casa Cualicosa Sí, sí Sí, la cuidamos Señora, señores A la pausa Con los fenómenos Que vinieron a adelantar Lo que se viene mañana Ahora 20, 20, 30 Ya vas a ir preparando Y vaya rumbo a la vieja usina Para disfrutar de los chicos Va a estar Séptimo signo Con las chicas Que estuvieron recién Angie anunciando Pero también Este hermoso grupo Esta banda Legionario Que lo están saludando Muchísimo la gente Que nos está escribiendo Aquí en el canal Así que Luisito, Javier Gracias de todo corazón No sé si quedó algo pendiente Para decir O ya estamos Cantamos nomás Estamos, estamos Vamos a regalar una canción A la gente Ahí está El aplauso para el legionario Y a la pausa Con ellos, vamos Gracias Claro Te han dado mil nombres A través de la eternidad Ni el cielo Ni el infierno Esos no Fueron tu lugar Sos el fruto del hombre Que ha contado Ya su dolor En una búsqueda que Nunca pudo Tener final Tu nombre es el eco De las almas Que encuentran al final La paz Mientras el mundo gira Sin saber a dónde va El fuego de los infiernos Y el grito de la eternidad Ni los abismos Ni los abismos de la noche Nada te casará Ni el fuego de los infiernos Ni el grito de la eternidad Ni los abismos de la noche Nada te casará Que bueno ¡Qué bueno! Gracias. El Rey del Cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El Rey del Cable. Avenida Almafuerte 408. Ciudad del Mueble. El confort en tu hogar. Renová todo. Muebles cálidos. Lo mejor al precio justo. Seguinos en nuestras redes. Ciudad del Mueble. Showroom. Avenida Almafuerte 1065. Estamos trabajando para tener más policías en toda la provincia. Porque es lo mejor para prevenir la inseguridad, el delito y el narcotráfico. Para lograrlo, sumaremos más efectivos, sacándolos de las tareas de escritorio para asignarlos a vigilancia y patrullaje. Con más policía en las calles, hay menos espacio para el crimen. Nuestra policía más cerca. Gobierno de Entre Ríos. Frío litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. Consultorios privados de odontología, doctor Roberto Vilanova. Especialista en prótesis fija, removible e implantología. Tratamientos estéticos interdisciplinarios. Saque turno al WhatsApp 3435-1705-53, España 176. Con Cidecreer, tenés tres cuotas sin interés y 10% de descuento. Los lunes en supermercados, los miércoles en ópticas y farmacias, y los viernes en vestimenta y calzado. En toda la provincia, tres cuotas sin interés y 10% de descuento con Cidecreer. Tengo astrosis y hernia de disco. Y yo ya de los dolores no daba más. No caminaba ni media cuadra. Ahora, gracias a Dios, camino, hago mandados. Y hay personas que me han dicho que hasta ha cambiado mi manera de caminar. Mi vida cambió, gracias a Dios. Polirubro, librería, juguetería, todos los días te ofrecemos descuentos por pago al contado. Promociones, tarjetas de crédito, 3 y 6 cuotas sin interés. Encontranos en 25 de mayo, 178 Paraná. Estudio Jurídico Goniad y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral. Trabajo Negro. Tepidos. Diferencias Salariales. Accidentes de Trabajo. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. Consultas por WhatsApp al 343-409-5448. Estudio Jurídico Goniad y Asociados. Vivienda se enoja. Tu casa inteligente. Que no se te pase. El subsidio energético sigue vigente. Todavía estás a tiempo de realizar o modificar tu trámite en www.argentina.gov.ar barra subsidios. Hacelo ahora. Tenés tiempo hasta el 31 de julio. Gobierno de Entre Ríos. Desde ahora, estamos en Blas Parera 394. Siriría Aventura. Todo el equipamiento e indumentaria outdoor. Las mejores marcas para deportes gáuticos y pesca deportiva. Siriría Aventura. Nueva dirección. Blas Parera 394. Casi esquina Francia. La Universidad de Entre Ríos. La Universidad de Entre Ríos. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te tocó el tiempo que te ha tocado 19.38, 8 grados marca la... No, sí, la térmica La temperatura 16, 4 grados la térmica ¿Cómo estás Ivana? Perdón Nicodela, saludo a Ivana Muy bien chicos, ¿cómo andan? Muy bien, traje tema y todo ¿Te gustó la banda? Muy buena banda, muy lindo el programa Me demoré unos minutos porque estaba en el odontólogo Gustavo Gabrovich No, pero esto no es canje Le mando un saludo que está con Vera, su hija Ya tiró Dos semanas y ya No, pero es que me dice Se mandó un saludo, sí, por supuesto Gustavo ¿Cómo no? Está bien, está bien Y si la gente pide Hablando que la gente pide, hablando de música Pasó recién una de las bandas que va a estar en la vieja cocina Ahora se viene otro estilo de música también En un ratito Con los chicos de Solo Esto En un ratito Ellas nos van a contar porque se viene también ¿Dónde va a estar? De todos En todos lados En las redes sociales, plataformas y demás Pero bueno, en un ratito con los chicos de Solo Esto Nico, a ver, este es tu turno porque acá hay muchas consultas De este tipo un montón ¿Tengo que hacer de nuevo el pedido del subsidio para el gas y electricidad si no tengo ningún cambio? Mi papá tiene el subsidio por jubilado, lo tiene que hacer Todo el mundo Todo el mundo tiene que volver a hacerlo Los que tenían el subsidio Si no hacen de vuelta el trámite lo pueden perder después del 31 de julio Porque el gobierno quiere actualizar la base de datos Esta es la realidad El gobierno que dice Nosotros no sé cómo se anotaron antes Tenían beneficio, nosotros ahora venga todo de vuelta El tema es que cuando vos tenías los requisitos Capaz que el año pasado cuando lo hiciste el trámite reunía los requisitos Capaz que a lo mejor hoy tu condición cambió en algún momento y lo perdés Ahora, el aumento terrible en los servicios Hay gente que lo ha sufrido a la luz La gente que nos está escribiendo por el tema del gas El gas Gente que está pagando 10 veces más de lo que pagaba Tremendo Estamos hablando de gente que pagaba mil pesos Hoy paga nueve mil, cinco mil Es mucho Gente que pagaba cinco mil Hoy paga cuarenta mil pesos Muchos creen que había un error, que pasó algo, que hubo una equivocación No, no, no Aumentar los servicios Está bien, con esto frío la gente está consumiendo Pero la boleta que llegó es por lo que consumiste el mes pasado O sea que ni siquiera lo que... Claro ¿Me entendés? Bueno, esto... Pero bueno, ¿cómo tienen que hacer? Vamos a repasar Dale, a ver Me parece a ver cómo tiene que hacer la gente para anotarse Y dónde tiene que anotarse Tienen tiempo hasta el 31 de julio Yo estimo, pero esto es personal extraoficial Que van a tener que extender el plazo Porque hay mucha gente que todavía tiene dudas En principio hasta el 31 es para el consumo residencial de luz y gas Para pasar a un esquema de subsidio focalizado Va a tener que ver con el tema de tus ingresos Argentina.gov.ar barra subsidios Argentina.gov.ar barra subsidios Hasta el 31 de julio Para subsidios en energía, ¿no? Estamos hablando de la energía La quita y reestructuración, dice el gobierno Del esquema de subsidios que empezó a implementar el gobierno de Javier Milei Implica un aumento en la factura de la luz Y este proceso también de los subsidios que van a dejar de ser subsidios para todo el mundo Sino que van a ser subsidios focalizados Sobre todo para gente de ingresos bajos Muchas veces se manejaba de acuerdo al tope de consumo Y al tipo de hogares Por ejemplo, vos tenías una de las modificaciones Que en el esquema de subsidio se establecen topes de consumo En lo que es energía y la suciedad de nivel 1 y 2 Y tiene que ver con los volúmenes de consumo De las distintas categorías Aquellos que consumen 300 kilovatios por mes O 200 kilovatios por mes En el tema de energía, ¿no? Energía Entonces, por ejemplo Acá el tema va a ser la segmentación de la siguiente manera Sin subsidio Ingresos familiares superiores a los 2.700.000 pesos Esa gente no tiene más subsidios Escasos recursos Ingresos familiares menores a 773.000 pesos Esos hasta ahora no tenían topes de consumo Pero ahora sí, van a tener que tener consumos De 350 kilovatios por mes De energía Estamos hablando de luz De energía, claro Y aquellas familias de ingresos familiares medios Es decir, entre 773.000 pesos Y 2.700.000 Van a tener Solo se va a subsidiar 250 kilovatios Y antes era de 400 ¿Se acuerdan de esto? De que el límite era de 400 Bueno, votrame de vuelta la boleta de la luz Para ver dónde mirar Los valores Del consumo Que tienen ustedes por mes Fíjense que la boleta Viene bimestral Claro Viene bimestral Fíjate si pueden ponerme la boleta No llegó todavía el fuerte ¿No? Del invierno O sea, no llegó En la luz ya llegó lo fuerte del verano Claro Lo que va a llegar de invierno El gas es ahora Pero fíjate la boleta de luz Andá juntando Hay que ir juntando No, no, no Es terrible Mientras tanto Repasamos la página ¿Sí? Rapidito Para poder ingresar a la página Ahí tenés Tenés la página Argentina.2.ar Modificar Eliminar solicitud Incribirse al RACE Que es el sistema El RACE es el sistema Para El beneficio Del subsidio Yo te digo que No es fácil Tener que tener paciencia Y la boleta en la mano Paciencia y la boleta en la mano Y demás ¿Ves? Ahí te habrá Ahí Pausámelo ¿Ves que tenés que tener a mano? El número De mayor número De cliente del servicio De A quienes tienen El nombre de la factura Fíjate, ¿no? El DNI El número de Quill Los ingresos De bolsillo De cada intendente De la familia De los 18 años Y un correo electrónico ¿Qué más? Esto tiene que ver con Lo que yo te decía recién Los niveles Niveles Ingresos altos Más de 2.700.000 Ingresos medios Ingresos medios De 773 y 2 millones Ingresos bajos Aquellos que tienen Menos de 773.000 pesos Por mes Bueno, algunas excepciones Que tienen que ver con Algunos particulares Tarifa diferencial Bueno En esta página entras Y te anotás ¿Cómo era? Argentina Argentina.go.ar Barra subsidios Bueno Argentina.go.ar Barra subsidios Parece que con la boleta Y los datos Que uno puede tener De la familia No es tan engorroso Pero vos me hacías El otro día Una pregunta Que pasaba con los inquilinos Que no tienen La factura a su nombre Claro Yo le pregunté Mucha gente Que está preguntando eso Claro Porque el tema es Yo te alquilo a vos Sí Yo a lo mejor Puedo entrar en el subsidio Y la luz la pago yo Claro Obvio No la pagás vos Obvio Entonces ¿Qué hacer en ese caso? No sé si tiene La página Esa opción Cuando vos tenés la planilla Para aclararlo Para aclararlo Pero no ingresé Pero claro No ingresé Claro Porque por ejemplo Rolo tiene varias propiedades Rolo no reúne los requisitos No Claro No, no Pongo un ejemplo Entonces Yo le alquilo a Rolo Y yo pago la luz De ese De ese lugar Entonces Y yo sí necesitaría Entrar en el subsidio Por mis ingresos Ahí es donde entra La complicación Bueno Escucha Acá tenés ¿Ves? Esta persona Esta persona El bimestre 3 Consumió 461 Mirá Comparado al Hasta 250 Va a tener subsidio Arriba de 250 No Si tiene ingresos Medios Sí ¿Ok? Si tiene Ingresos bajos Es hasta 350 El subsidio El resto no Lo que pasa Que cuando vos venís acá A esto Que no lee nadie En la boleta Claro Que es la información Desglosada Desglosada El cargo fijo Lo tenés Después tenés Primero 200 kilovatios Acá vas a tener El subsidio Siguientes 200 También vos decías Que lo tenías Porque era hasta 400 Pero como ahora Va a cambiar En 350 O en 250 Depende de tus ingresos Acá vas a ver El salto Nadie ve eso No, no, no Vos lo que ves Es acá ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vos ve acá ¿Cuánto? Tengo que pagar Exacto ¿Cuánto va a bajar? El control del consumo Es este Esto es bimestral Este tiene 200 y pico Por mes Pero bueno Hasta el 31 de julio Argentina.gov .ar Barra subsidios Y me comprometo A responderle A la consulta Que le llegaba A Ivana Por el tema de inquilinos ¿Y el gas? ¿Y el gas aumentó? Sí Tiraba un rebaje R4 Yo te digo que Sale campera Los chicos Todos los grandes Yo trabajé hoy Toda la mañana Con una campera Una mantita Tenés razón Y sí Una camperita Pero con este frío La gente que puede Calefaccionar Se lo hace Y si uno no mide A veces Pero bueno No nos queda otra Chicos Vamos a Doctor Tecno Vamos a ir a buscar La solución En la tecnología Tu casa Seguramente El celular La compu Algún equipo de sonidos Tiene algún inconveniente ¿Cómo hago para solucionarlo? Llevalo Doctor Tecno Ahí está la solu Claro que sí Con los amigos Doctor Tecno En cuatro direcciones De Paraná Duermen encarperados Los nenes Ahí van ¿Está bien? Creo que sí Doctor Tecno Vos también Por supuesto Te reí Pero es así Es así Es así Hay que obligarse ¿Qué iba a hacer? Hay que obligarse Yo me pongo La voz del pueblo Muy bien Óptica Visión Allá vamos Que eres gafa de temporada Los lentes recetados Mirá que lindo local Ese es el que está en la Petonal San Martín Antes de llegar a Uruguay Está también en el otro local Que es el de calle Urquiza 760 Con muy buenos precios El descuento Por supuesto Del 15% Y también la mejor financiación En lentes recetados Recordá que si tienes Yosper Los gratuitos también Corren por Óptica Visión La facha de uno Impresionante Uno que es empresario Vamos a saludar A entrevistar Y después escuchamos su música Porque hoy es un jueves musical A los chicos de Solo Esto Son Luca Fontana Juan Chiavón Y también Luciano Muñoz Fuerte el aplauso Gente joven Pura facha los muchachos Somos solo esto ¿Cómo van chicos? Bienvenidos Todo bien Un poquito de frío Que fresco está Se puso fresco Un poco de frío Sí Pero acá estamos Sí, bueno Gracias por venir chicos La verdad que Un placer conocerlos Y también bueno Para la gente que está en casa Presentar un poquito De lo que hacen ¿Qué es Solo Esto? Para aquel que no los conoce Bueno Solo Esto es un proyecto Que surgió por Por mi iniciativa Ahí está Un día Común y corriente Yo estaba en casa Y le digo a Lucho Lucho le digo Tengo un montón de temas escritos Vamos a hacer algo Acaba de componer un tema Le vamos a hacer algo Porque No sé Me parece que algunos Están muy buenos Y bueno Nos pusimos en campaña Con eso Con Lucho Éramos Tres en ese momento Estábamos con Choco Que era baterista Un saludo a Choco Y nada Armamos el proyecto Digamos Empezaron a surgir Los arreglos Las cosas Y bueno Así se fue formando Un poco ¿Y cómo formaron el nombre? Y no El nombre fue Una jornada extensa Una tarde entera Tirando Y la historia Y la historia Es medio surrealista Porque en realidad Nos encontramos Con un nombre De alguna diosa egipcia O algo así Lo tradujimos al español Y a veces El traductor de Google Es como que traduce mal Digamos Y quedó algo parecido A solo esto Y decimos Bueno va Cortito Está bueno A la gente le queda ¿Cuánto hace de esto? ¿Me decís? De la formación de la banda Y aproximadamente Un año Un año ¿Aproximadamente un año? Y son de Grupo de amigos De la vida De la escuela Del barrio Y yo con Juan Nos conocemos De la secundaria De hecho empezamos En la música Más o menos Juntos ¿En qué escuela? En La Milagrosa Bien Y después bueno Él se fue a estudiar A Buenos Aires Él se fue a estudiar A Santa Fe Y yo seguí acá En Guadar Y bueno Y con Lucho También nos conocemos De la Facu Y de otras bandas Que hemos estado juntos ¿Y le falta algún integrante Al grupo? O son ustedes Sí Falta un integrante más Que es Ariel Ariel Que mandamos un saludo A la Ari También a Clancy Y a Samu Qué bueno Bueno y ahora Vamos a escuchar Un poquito que hacen Pero sobre todo Para recomendar Las redes sociales Y demás ¿Cómo lo buscamos? ¿Como Solo Esto? En Instagram Nos pueden encontrar Como soloesto.io Después estamos también En Spotify En Youtube Así que la gente Si está interesada En escuchar nuestro EP En Telekia Nuestro último Y nuestro primer Y nuevo proyecto Ahí nos pueden encontrar Qué bueno Bueno un ratito Los escuchamos Para ver como Se dan los chicos Pero primero vamos A Rayalfa A buscar alfajores A buscar facturas Pan Qué rico todo En Rayalfa Andamos también Tiene una vueltita Para Avenida Almafuerte Casi 3 de Febrero Rayalfa Qué buena atención Eugenia Los chicos Sus fosos El equipo de trabajo Los cocineros Hacen todo Hacen todo Elaboran todo ahí Y el chipá Ay pruebelo Chipá Con el miel O mermelada Oh que rico Rayalfa Anda a buscarlo O reserva lo que quieras Por Whatsapp Muy rico Fascino Muebles Fascino Muebles Qué lindo lugar Fascino Muebles Para ir a buscar Lo mejor en muebles Muebles de diseño Muebles para que quede Realmente reluciente Tu casa Fascino Muebles En Avenida Almafuerte 3801 Esquina Borges Para que te ubiques rápido Gracias a los amigos De Fascino Muebles Recordá que No solo tenés Mesas, sillones Futones Sino por supuesto La mejor atención Con los amigos De Fascino Muebles Donde hay financiación Donde hay financiación Para que puedan también Agendar Y aprovechar Me encanta Todo positivo La mesita ratona Me hace falta Vas a que estoy ahí Tengo que pasar Tengo que pasar por ahí Claro Bueno, atención Tengo buenas noticias Miren lo que tengo acá Maru Mirá lo que tengo acá Para la gente que está en casa ¿Qué es eso? Se viene la Fiesta del Día del Amigo Amigos por Siempre Y el martes Se van todas estas entraditas ¿El martes? El martes El martes Así que Podés participar Mandá tu nombre Decís que querés ir a la fiesta Que la organizan Los chicos de Yo viví los 90 Y Fiesta Vintage Se fusionan Y hacen Amigos por Siempre La fiesta del Día del Amigo En el Club Recreativo Yo viví los 90 Claro Y Vintage Va a estar Vintrack En vivo Muy buena esa banda Muy buena Cuántas veces ha venido acá La rompe El sábado 20 de julio En Club Recreativo ¿Querés ganarte las entradas? Bueno, manda tu mensaje aquí Al programa Muy buena la opción 4-3-5-3-3-2-4-8 ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? 5-7 ¿Para, para, para? Era el teléfono No, para, para ¿El precio? Para, para, para Si la gente marca ese número Ojalá que no hayan escuchado No, dije el número de la radio Si la gente marca ese número No, tampoco es el de la radio Dije el número de la radio No es el de la radio No, no El tuyo dijiste No, chicos No le van a dar rolo Si quieren las entradas 3-4-3-5-5-4-8-74 Que alguien busque el teléfono Que dijo Rolo antes Es que Rolo ya, claro Es de la suegra Es de la suegra Nico Es de la suegra Nico Por la suegra Nico Chicos Farmacia Vigen La farmacia del genérico Farmacia Vigen ¿Qué necesitas un medicamento? Necesitas cuidar la salud En Vigen Farmacia Está en Blasparera Ah, capaz que dije este número Mirá El 3-4-3-4-5-4-7-8-9-0 Blasparera 1487 Vigen Farmacia La farmacia del genérico Andá parte nuestra nomás Sí, me manda Eugenia Que ella también es team Ponerle camperas a los chicos Eugenia, productora de acá Me dice Yo te banco Hay que abrigarse Hay que abrigarse Eugenia, Dizer Sí Qué grande Eugenia Le mandas un beso enorme Sí, está mirando el programa Chicos, vamos al móvil Estela Díaz de Bar La saludamos ¿Cómo te va Estela? Buenas noches Bienvenida, contanos Así es Muchísimas gracias Bueno, estamos aquí Efectivamente Acceso Norte Y Calle Morat Por lo menos Tres focos Los signos Se han desatado Quema de pastizales Aparentemente de manera intencional Estamos ya buscando la palabra De integrantes de bomberos zapadores ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches a todos Sí, y la verdad que Ha sido intencional Son más o menos De tres a cuatro focos indios Que se encuentran Acá en esta hectárea Y bueno Tratamos de combatirlo Antes que llegue Más o menos O haga daños Más importante Lo que hay Una garita acá De ¿Cómo se llama? De torta frita Y el tema De la ruta La visibilidad Agente Enfrente está La YPF Estamos unos Cien metros Más Distantes Pero También como Para tomar Punto de referencia Lo que pasa es que Por el tema del viento La chispa Que va alargando El cañaveral Va volando En el aire Continuamente Bueno ¿Y cómo se noticiaron De esta quema? Y a través del 911 Han pasado otra segunda Y bueno Vieron la situación De cómo estaba El foco indio Y bueno Hicieron un llamado Para la sala De bomberos zapadores Exactamente así Van llegando Al 11 TV También videos Caseros De gente que Como ustedes Ustedes también Han sido noticiados Van filmando Con los celulares Para alarmar A la población Y bueno Tomar cantas En el asunto Ustedes ya Se hicieron presentes Sí señor Así es Ahora tenemos Que trabajar Para combatirlo Lo antes posible ¿Cómo se detecta Que es intencional? Y porque Abarca de varios Puntos de referencia De la hectárea ¿Y la altura De la llamarada? Y más o menos De 6 metros ¿Les alcanza Esta dotación Que han traído O necesitarán refuerzo? No necesitamos refuerzo Pero ya viene En camino el personal Muchas gracias No, por favor Que tenga buena noche Muy bien De esta manera Entonces Ágilmente Se han hecho presentes Los bomberos zapadores Con unidades móviles Con autobombas Ya viene más refuerzo Todavía llamaradas Que son dispersas Vamos viendo La distancia Entre un foco ignio Y otro Porque esto es Lo que indica El zapador Hace referencia A la intencionalidad De ir quemando Y fíjese Lo que él refería El viento Hace que Estos pastos secos ¿Hace cuánto Que no llueve? Se vaya propagando La llamarada De un extremo Al otro Enfrente hay una estación De servicios YPF Afortunadamente Unos 100 metros Más abajo Pero esto es Alarmante Esto realmente Es significativo Vamos viendo Cómo se recrudecen Las llamaradas Fíjense allí Y las chispas Que va desatando Las ramas secas Justamente Con los vientos Estas llamaradas No cesan Y es Pero Perenturio Que se hagan presentes Más unidades De bomberos Acceso norte A la altura De calle Moral Muchísimas gracias 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 a vos Estela Es cierto Mirá cómo Ahora hay más viento Más viento Que hoy No había tanto viento Como en este momento Gracias Estela Muchísimas gracias Chicos Continuamos Volvemos al piso Nos vamos a Pichi Librería Juguetería La de los precios Más bajos de Paraná Pichi Que ayer sorprendió Con los juguetes Y los auditos A Radio Control Pablo Pablo trabajó con todos Qué buen programa Qué buen programa Hicimos ayer Siempre así hizo Pablo Le gustó jugar Obvio Vos también Tenés que ir a jugar A Pichi O a buscar para jugar La pasé muy bien Peatonal San Martín Antes de llegar Entre la Prida y Cervantes Ahí en la Peatonal Están los amigos de Pichi Con ese gran local Que tiene amplio Muy cómodo Y el piso El segundo piso El piso literario De Pichi Preparate para el domingo Para ver la final de Argentina Con el cotillón de Merlín Merlín cotillón Anda a buscar Los arlequines Gorritos Sombreros Bubuselas Cornetas Banderas Todo para alentar a la Argentina O si no Si tenés un cumpleaños Un casamiento Un festejo importante El cotillón Siempre es de Merlín En Avenida Ramírez 1867 Merlín cotillón Todo para tu fiesta Todo Vamos ahora sí A escucharlos A los chicos Que vinieron a visitarnos Se llaman Solo Esto Son Lucas Juan Y el amigo Luciano Que hoy charlábamos con ellos Pero bueno Ahora llegó el momento De escucharlos también Así que vamos a ver Qué tal suenan Los chicos de Solo Esto Fuerte el aplauso Bienvenidos Ahora que el tiempo Se detuvo Y estamos Tan solos Tu risa Y la mía Jugando A encontrarse No paro de pensar Donde estarás Dijemos que el tiempo Ponga todo en su lugar Ponga todo en su lugar La noche vela Por los dos La luna No nos supo Inspirar Ni de ese entonces No te paro de buscar Entre tantas Miradas Vacías Vacías Aún no te pude hallar Aún no te pude hallar Y ahora que no hay disfraz Que te ayuda a recordar Busco la forma De poderte olvidar No olvidar De Listo Bien chicos Solo Esto Buenas noches A la pausa Con ellos Nos vamos al corte Gracias chicos Gracias por venir Gracias por decirlo Síganlo en redes sociales Solo Esto Guión Bajo Ok Vamos a la pausa Al corte Ya venimos Gracias Buenas noches Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Te quiero acompañar Y verás que juntos Nos seremos vencidos En Previsora del Paraná Soñá Compra Y paga En 18 cuotas Todos los electrodomésticos Con la mejor financiación Compralo en Previsora del Paraná Y lo abonás En 18 cuotas Acercate a nuestras sucursales O ingresá A tienda.previsorodelparaná.com Lo que siempre soñaste Lo encontrás en Previsora del Paraná Sábado 13 de julio El Polaco Rocío Quiroz Con disipadas limitadas Embresa en disquería Baila, baila Paraná Produce y organiza Kiko DJ Hace vibrar tus sentidos Y viví tus espacios Con la mejor calidad Luxury Muebles Tendencias y funcionalidad En muebles a tu medida Luxury Muebles Hernandarias 2244 Paraná El Centro de la Visión Cuenta con la tecnología De última generación Para el diagnóstico Y el tratamiento De enfermedades oculares Es atendido por los doctores Diego Decio Gabriela Esperanza Y el doctor Diego Ramírez Visítenos Malvinas 91 Primer piso Teléfono 423-2405 Centro de la Visión El Cine El Círculo Tecnología 4K Digital Sonido envolvente Butacas confortables Lunes 2x1 en entradas Martes y miércoles Entradas rebajadas Miércoles Preestrenos a nivel internacional C&F Automotores La mejor calidad Y variedad En usados Y cero kilómetros Con la mejor financiación Acercate a nuestro local De Almafuerte 2697 Y ganale a la inflación C&F Automotores En a todo color Pinturerías Este mes ahorray Deja tu casa Como nueva Hasta 30% De descuento Y 12 cuotas Sin interés En todos los productos Acercate a nuestras sucursales Y encontrá Lo que necesitas En pintura para hogar Grandes obras Y línea automotor A todo color Pinturerías Flota de modernas unidades Autos que garantizan Confort Y seguridad Una dedicada Atención al cliente Centro Remis Todo lo que está bien Para un buen viaje Agua Fiel La nueva saborizada De 3 litros Para que disfrutes más A menor precio Agua Fiel La nueva saborizada De 3 litros Probala Agua Elementos de limpieza Ventas por mayor y menor Con reparto a toda la ciudad Atención personalizada Para instituciones escolares Atendemos empresas Y también el hogar Agua Elementos de limpieza Agua Tu mejor opción En Wendy Distribuciones Encontrá todo en insumos Para uñas Pestañas Peluquería Maquillaje Y depilación Visitanos en Hualgoichu 152 Y Platonal 1171 Tu fiesta Aniversario Festejo con una promo increíble Entrada Plato principal Postre y trasnoche Con vajilla Mozos Bebidas Y una decoración básica Por solo 28.500 pesos No te quedes sin tu festejo Ortega Eventos gastronómicos Encontranos en redes Este sábado 13 de julio Con tu entrada Sumas otra chance más Por un sorteo de 400.000 pesos En efectivo Para bailar llegan El Combo 10 Legendarios de un estilo Diego y la única La mentirosa Dale Vení al más popular de Paraná Calle Piedrabuena 127 Entre Uruguay y Andrés Pasos El más popular No Para Para Vivero Los Lirios Venta de césped brasilero Construimos su jardín Presupuestos y asesoramiento sin cargo Descuentos especiales para jardineros Vivero Los Lirios Venta por mayor y menor Miguel David 917 Porque ahora yo quiero ver Tus tiernas nenas tan fuertes Atrapándome en su río Llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor Dame un poquito de tu amor Sin dudas Sin dudas Que esto tiene que ver con el deporte Pero que también trasciende con lo deportivo Y vamos a tocar un tema que nos involucra a todos Como decía Rolo Porque vamos a hablar de los juegos clandestinos Los juegos legales Ilegales Las apuestas online En menores de edad La verdad que esto está sucediendo Muy pero muy a menudo Y hay que prestar Muchísima atención Está Fernando Ballesteros Fernando es coordinador de legales Del IAFAS Que va a comentar sobre este tema Fuerte el aplauso para él Bienvenido Fernando, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien Muchas gracias por la invitación Bueno, espero poder aclarar un poco este tema Que está tan en boga hoy en la sociedad Totalmente Bueno, convengamos que es un tema Que preocupa y mucho Y que por ahí nosotros Que somos también padres Hay tíos, hay abuelos Hay que prestarle mucha atención Con esto de los juegos ilegales Y más que nada con el tema De las apuestas online De menores de edad Sí, la verdad que A ver Nosotros como IAFAS Que es el ente que está en la provincia Que tiene todo lo que es el poder de policía Y todo el tema de la administración del juego Hace muchos años Venimos abocados a esta situación Pero antes era como que Estábamos más focalizados En lo que era el juego de mayores Siempre supimos que para ingresar A una sala de juegos o casino Uno de los requisitos primordiales Es ser mayor de edad Claro Entonces siempre Estábamos más focalizados En aquella persona Que era mayor de edad Y que por ahí en cierta medida Necesitaba alguna colaboración O alguna ayuda del instituto Con el Prevenjuego Con el Prevenjuego Exactamente Hay un área específica Que era Prevenjuego Que ahora se transformó Ahora es responsabilidad social Porque es más amplia Donde hay psicólogos Psicopedagogas Es un área muy estructurada Y que trabaja muy bien Hace muchos años Y estábamos más abocados A ese tema Donde hay un formulario Por ejemplo De autoexclusión Para aquellas personas Que por ahí sienten Que no pueden manejar El tema del juego Llenan ese formulario Y quedan excluidos Por un año Ahora el problema es esto ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para controlar esto? Tal cual El problema Están todas las plataformas Virtuales Principalmente Y eso es lo que nos lleva A este segundo paso Salir del juego De los mayores Y abocarnos un poco más En el tema de la minoridad La realidad Lo que vemos Yo creo que se implementó O sea Ya venía en crecimiento Pero por ahí El tema de la pandemia Generó un auge Aún mayor del tema El tema del juego De las plataformas Que en la realidad Han sobrepasado Lo que cualquiera Puede llegar a pensar Sobre este tema Hoy tenemos Para que tengan una idea La semana pasada Un fallo de San Isidro Bloqueó 110 páginas Ilegales Y hay 250 más Ahí en espera En stand-by Para ser bloqueadas Nosotros en el año 2018 Ya habíamos sido Bastante pioneros Sobre este tema Interpusimos una Una denuncia penal Y logramos El bloqueo De 97 páginas El problema que tenemos ahí Es que cuando logramos El bloqueo Se libra un oficial Enacom Y bueno Es un poco de cumplimiento Imposible A veces en algunos casos Llegar al bloqueo Porque hay una cuestión De competencia O territorialidad Claro Porque ustedes regulan La provincia Exactamente Bueno Me salta esta página En La Paz Exacto Por poner un ejemplo Pero el bloqueo No lo pueden hacer ustedes Lo tiene que hacer Un organismo nacional Ya entras a otra jurisdicción Claro Nosotros Vos tenés Lo que es el organismo Que nuclea A toda O sea Son 24 jurisdicciones En todo el país Hay un organismo Que es el principal Que es Alea Que es el que nuclea Todas las loterías Agencias quinielas Casinos de la Argentina Y ahí estamos todos Digamos Metidos en Alea En la misma lucha En estos días Hemos estado En conversaciones Con la gente De Neuquén De Corrientes De Buenos Aires De Santa Fe Santa Fe también La semana pasada Logró El bloqueo De muchísimas páginas La realidad Es que nosotros Necesitamos Combatir esas páginas Ilegales Sí o sí Porque esas páginas No tienen Digamos No te piden requisitos Para poder entrar No tenés que Validar tu identidad Te lo guías Y jugás Ese es el problema Que estamos teniendo Las páginas legales Sí requieren De un montón De requisitos previos De datos biométricos Por ahí Si yo escaneo El celular Te piden ciertos Escaneo del DNI Perdón No te quería hacer una pregunta Pero no quiero salir De ese tema A ver ¿Cómo una persona Puede saber Si una plataforma Es legal O ilegal? Bueno Eso es fundamental Eso lo sabe Muy poca gente Pero las páginas Que terminan En .bet.ar Esas son las páginas Legales Las que terminan .bet.ar .bet.ar Belarga.et Belarga.et .ar Exactamente Nosotros en Yafas Tenemos por ejemplo Se hizo en su momento Un proceso solicitatorio En donde Una empresa Ganó La licitación Para poder tener Llevar adelante Todo lo que es Los juegos online Mediante esta plataforma Que es Bplay Que es la página Que la habrán visto Las que terminan En .com O .com.ar Esas son las páginas Ilegales Y a esas son las que Constantemente Intentamos llegar De alguna manera Con las denuncias Y el pedido de bloqueo Y el pedido de bloqueo De páginas Fernando Mucho gusto Quería preguntarte Como mamá ¿Cómo me doy cuenta Que mi hijo Está inmerso En una página De apuestas O quizás ¿Con qué se han encontrado Ustedes Viendo E investigando Sobre estas páginas Las que son peligrosas Para los menores? Sí La realidad Que por ahí Es difícil Darse cuenta Porque los chicos La mayoría Tienen mucho uso En la diaria Del celular Sí creo Que hay una cuestión Que tiene mucho que ver Con el mercado De pago Que nosotros Hoy La mayoría De los papás Les transferimos Dinero a nuestros hijos Como para que Salgan con sus amigos Se compren Alguna No sé Cualquier situación Cuando ese dinero No lo usan Para lo que Supuestamente Fue dado Por los padres Ahí Tendríamos que prestar Atención ¿No? O cuando piden Dinero en exceso Tendríamos que prestar Un poco más Atención Hay una Cuando le manda Para comprar algo No te dan el vuelto Tal cual Tal cual Lo que pasa Es que bueno A ver A través de Alea Se ha llegado También un acuerdo Con mercado de pago Para que mercado de pago A los papás Que le abren Le habilitan las cuentas A los menores de edad Tengan un resumen Mensual De en qué se producen Esos gastos Hay una red Hay una Exactamente Porque hoy El problema que tenemos Con el juego de menores Principalmente Es que Los contactan por Instagram En líneas generales Es la plataforma más usada O por TikTok En algunos casos Y bueno A partir de ahí Le sacan el teléfono Y arman como grupos De Whatsapp En donde Les cargan créditos A los chicos Para que puedan jugar Las primeras veces De manera gratuita ¿Y qué apuestan los chicos Y qué ganan? La mayoría son apuestas deportivas La mayoría de los chicos Son apuestas deportivas El tema que hoy Ya no es como era antes El viejo pro Exactamente De que apostamos A local visitante O empate Está igual Ahora se apuesta Desde quién va a ser El primer corner Quién es el primero Que le van a sacar Tarjeta amarilla Quién va a tener El primer lateral Una cosa muy loca Dijo Estás diciendo algo Muy importante Fernando Que era Porque Acá el tema No es solo económico O sea No es solo un riesgo Económico Que podés llegar Sino que claro Te están formando Una comunidad O te pueden formar Una comunidad La cual también Puede pasar a mayores Digo A través de un arma De whatsapp Un grupo whatsapp Y demás Donde te solicitan Te empiezan dando plata Pero después te pueden O no Puede pasar por ahí También o no Pero aparte Aparte lo que dice Roloffer La ludopatía A ver Comunicamos que la ludopatía Está creciendo un montón Y esto tiene que ver También en los menores Es un flagelo Que también involucra a ellos A ver Nosotros Como te dije ahí al principio Desde el IAFA Hace muchos años Venimos atacando esta situación Y hoy Dentro del área de responsabilidad social Se creó un programa Que se llama Responsablemente divertido Que es un programa Que la realidad Arrancó Casi te diría Como una prueba piloto Sin saber Hasta dónde íbamos a llegar Y hoy casi que No estamos dando abasto Porque empezamos a llegar A través de un acuerdo Con el Consejo General de Educación A las distintas escuelas De la provincia Y ahora En estos días Hemos firmado convenios Con distintos municipios También Que estamos llegando Y la idea es llegar A los clubes Para explicar Principalmente El riesgo Del uso De todas estas plataformas Y de las tecnologías modernas Si no es un chiste No es gracioso Bueno Seguramente ya estás al tanto Pero Creo que Ya el senador Se aprobó Una media sesión Y va a diputados De un proyecto de ley Que le plantea Al ejecutivo O sea Va a ser el IAFA El que aplique Una campaña De lo que estamos hablando De cómo prevenir De cómo prevenir La llegada De los chicos Al juego Ya están trabajando En eso también Si La realidad Nosotros lo vimos Con muy buena Predisposición A este proyecto Estuvimos reunidos Primero con los distintos bloques Tanto del Senado Como con diputados Con Lo del directorio Del IAFA Estuvo el presidente El director político Quien está a cargo De la gerencia comercial Bueno Estuvimos reuniones Primero con la Cámara Del Senado Ya tiene media sanción El proyecto Lo que nos pareció Importante Que el proyecto Es preventivo Sino que no es prohibitivo Y En cierta medida Muchas de las cosas Que están plasmadas En ese proyecto Son Situaciones O Digamos Ciertas cosas Que venimos llevando Adelante Desde el IAFA Hace bastante tiempo Pero en líneas general Ahora quedan Plasmadas Pasó a diputados Esta semana Bueno Ahora están En receso Pero estimo Que una vez que vuelvan En receso Ya estuvimos con la gente También de diputados Y le van a dar aprobación Lo que está haciendo El Dibu Martínez Claro Eso es lo que va Exacto Eso es lo legal Eso es lo que va Lo vemos al Dibu Martínez Hay empresas Bueno Que apoyan Al deporte Los juegos Pero eso es la parte legal La realidad La campaña del Dibu Lo que está bueno Es que deja bien claro Que el juego a menor Está prohibido Exacto Lo dice Y en cierta medida Lo que te dice En otras palabras Que el menor No entra a la cancha No entra a jugar O sea Juegan de 18 para arriba Eso es un poco la Bueno Fernando Balletero Coordinador de Legales Desde el Jaffa La verdad que la charla Es muy interesante Fernando Da para mucho más Obviamente Da para mucho más Porque es un tema Que preocupa Y que hay que seguirlo Sin duda Sí, hay un tema Incluso que Nosotros también Combatimos Además de este juego Clandestino La plataforma ilegal El tema Influencer Personas famosas Bueno Todo un tema Bastante más amplio ¿No? Pero bueno Lo importante Que desde el Jaffa Nos estamos ocupando Hace mucho tiempo El tema No estamos preocupados Pero si nos estamos Ocupando Gracias Fernando Fuerte el aplauso Para Fernando Balletero Seguimos chicos Vamos a Boxes Boxes Lubricentro Para poner tu auto En condiciones Boxes Si llegaste A los 10.000 kilómetros O una vez al año Tenés que hacer El cambio de filtros Y aceite Claro Todos los fluidos Los filtros De aire De aceite Y demás Lo cambiamos con Boxes Boxes Lubricentro Urquiza Antes de llegar A Santiago del Estero Volvió Cuba Para hacer las noches De los sábados Únicas Inigualables Si Cuba ¿Te acordás? Bueno mirá Podés darte una vueltita Para ir a disfrutar De Cuba Club También aquí en Paraná Nuevamente Pero ahora En este lugar Hermoso Divino Que es el casino Todos los sábados Claro que si Vamos a bailar Obviamente A pasar buenos momentos A disfrutar Casino Mayorazgo Los espera Con Cuba Divertite sanamente Con los amigos de Cuba Como a vos Tanto te gusta Encontrate con gente Amiga Cuba Club Gracias Y a disfrutar Los acompañamos Ahora ustedes A tomar el matienzo El matecito Con la mejor Sierra de todas El Rey Verde Rubén querido Está contento Le gustó la parte musical Del programa Rubéncito Te mando un abrazo Él toma esta La paquete rojo Me contaba Es con palo Padrón argentino Esta es padrón uruguayo Tenés la tradicional Tenés la clásica ¿Cuál te gusta a vos? ¿No la probaste todavía? No Rey Verde 100% natural Proviene de la reserva natural De Brasil No tiene conservantes Ni produce acidez Sin tac Sin tac Libre de tac Si todavía no la probaste Pedila al 343611556 Pedilo ya Pedilo ya A mi amigo Rey Verde Argentina ¿Cuándo vamos a ir a Pico chicos? A comer algo Chicos dale Ven Vamos A Picaral Una noche ideal Pico comidas Vamos Hoy es jueves Hoy es dos por uno en tragos Hoy es dos por uno en tragos Por eso digo que Vaya en alma fuerte 1793 Vaya en hoy Vaya mañana El sábado Y pedí un like O pedí En tu casa Claro Pico comidas Pico.paraná Ok es el Instagram Reserva al Whatsapp Una buena sopa En algún lugar para ir a disfrutar Mirá que lindo se cocina ahí Y que buena gente que hay A Milcar querido A vos A tu familia Un abrazo Pico comidas Está en avenida Almaforta esquina Alejandro Carbó Pico Alejandro Carbó Claro Y ahí están todos los días Las diferentes promociones Dos por uno en tragos Hay que tomar algo El shopping de la limpieza Que lindo lugar que tenemos En Paraná Para elegir El mejor artículo de limpieza El más económico El más accesible También productos para la pileta Y atención Clubes Instituciones Y escuelas Porque pueden ir a comprar Todo suelto Mucho más barato Claro En el mayorista Ahí en shopping De la limpieza Almaforta y Soler Les voy a presentar El sistema De la válvula Antirretorno De plástico Ah bien Plástico Mirá Permiso Pablito Sí querido Está conmigo Esta es la válvula Para que la quiero acomodar bien Para no ser macana La válvula Antirretorno De fluidos Esto está muy pero muy bueno Se sabe todo Esto para los días de lluvia Yo te voy a mostrar esta tapita Esta tapita es fundamental Acá está la clave Mirá Tiki Esto va acá Así Mirá Te lo muestro ahí Ajá Ahí ve Mirá Mirá el sistema Ahí se ve perfecto Mirá Mirá el movimiento que hace esto Esto es para evitar Tenemos la más amplia variedad de productos Hasta 11 Te vas tranquilón ¿A quién tengo que llevar? A mano derecha ¿A Pablo? A la suegra A la suegra A la suegra Ahora Encima que ahora no va a poder pagar Porque le va a pagar Pero yo me paga yo Perdió la billetera La suegra Ya la vamos a llevar a comer San Remo Heladería Parrilla Postres caseros 343 4 6 6 7 7 7 Carnes y comidas caseras Yo diría ¿Sabes qué me dijeron? Que es riquísimo El flan con dulce de leche De Nico Es contundente Y sin tundente Leo Film Hay ofertas La gente quiere ofertas Quiere obviamente Poder comprar algo Pero a buen precio Una oportunidad Eso es lo que te da Leo Film Todo para tu casa O también en comercio Mirá El papel higiénico Lavandina Caja de pizza Gracias a los amigos De Leo Film Mirá El plato marmita Con tapa La bandeja Ay me encanta el plato marmita Por 100 unidades 7388 pesos Qué buenas ofertas Para aprovechar Leo Film Que tiene dos direcciones Uno Blas Parera Y el otro En Avenida Sani Vas a pintar Vas a su color Ya lo sabemos Te agarramos Claro Su color Cuatro direcciones Para que quede cerca De tu casa En el mes del amigo Tiene San Juan y Colón Echago 824 Provincias Unidas O Avenida de las Américas Y en el mes del Día del Amigo Tenemos cuotas sin interés Tres cuotas O seis cuotas Sin interés Su color ¿Cómo estás Ivana? Pero muy bien Rolo Muy bien Y se viene una fecha especial Para la ciudad de Paraná Veníamos con festejos Y continúan los festejos Porque mañana Se va a estar celebrando El aniversario número 30 Del Museo de la Ciudad de Paraná César Blas Pérez Colman Y va a haber un encuentro Muy importante Rolo Invitan a la ciudadanía Y también Invitan al canal Para que podamos Ir a mostrar las imágenes De lo que va a pasar Mañana A las 18 horas Se va a realizar Una actividad Donde Se va a homenajear Los fundadores De quienes Estuvieron Los primeros días En el museo Tan lindo Que tiene la ciudad de Paraná Donde No sé si usted ha venido Últimamente Está muy bueno Los chicos Les encanta Sobre todo Para ahora en vacaciones En todas Sí En todas las estaciones Hay una muestra Diferente Yo recuerdo Ir en la época De carnavales Como también La gente Lleva a los más chiquititos A ver el vestuario Bueno Estuve hablando Con Gisela Valer Que le agradezco La información Gisela Que está Ahora Mano a mano Con todo lo que tiene que ver La cultura Y los museos De la ciudad Y mañana Entonces La invitación Es para la gente Que quiera ir Que quiera dar una vueltita Tanto lo más chiquito Como los más grandes A partir de las 18 horas Se va a realizar Esta actividad Muchas Mucha muestra Que hace referencia A nuestra querida ciudad De Paraná Y sobre todo Lo que va a suceder El homenaje A quienes estuvieron Esos primeros días Ahí en el museo Queda muy cerca Del microcentro De la ciudad de Paraná Que ahí es el centro En calle Buenos Aires Así que Quienes estén paseando Pueden aprovechar Y conocer más Conocer más Sobre lo nuestro ¿No? Está bueno eso Sí, obvio Siempre es lindo La verdad que Es un atractivo Muy lindo Repito Para los chiquitos Sobre todo Para descubrir Para conocer Si interesan Y preguntan Está muy bueno Entonces Feliz cumpleaños No saludamos Mañana vamos a saludar Gracias Ivana Vamos a Club San Jorge A la Federación 461 Club San Jorge Sistema de capitalización Y ahorro Para que vos Que tenés un dinero Y yo digas Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Y bueno Pagate una suscripción Una cuotita mensual Accesible Por supuesto Con Club San Jorge Para el auto Cero kilómetros La moto O también Obviamente Dinero en efectivo O hasta equipamiento Para el hogar Club San Jorge Te da mucho suerte Tiene todo ahí Y si tenés suerte Con el número De suscripción De tres cifras Salís sorteado Sorteada No pagás más Así como te lo digo No pagás más ¿Sabés por qué? Porque con nosotros Vos podés Podés Nevitel tiene tres direcciones Yo les voy a mostrar algo Chicos ¿Qué trajiste? A ver Pablo Vos que te gusta el deporte Salí a correr Te vas a morir Está buenísimo Los Smart Watch Espectaculares La calidad que tienen Estos Dinax Espectaculares Son relojes Mirá que bueno No sé si tienen Cómo estar Eso te mide los pasos Pasos Mirá que buena la malla La malla es calidad Pasos Te mide también Las pulsaciones El oxígeno en sangre Claro La frecuencia cardíaca Los kilómetros recorridos Exacto Los pasos dados Shopping paso del Paraná Están en promo Nevitel.com.ar Palanca al piso Doble airbag Tiene de todo Los chicos Así que andá buscálo Nevitel En Santa Fe 25 Sani 1597 Mirá que viene con Con el cargador acá Espectacular Qué bueno Qué bueno Muy lindo La verdad Aparte queda lindo Cuando uno se lo pone Es una PC En un reloj Muy cheto Muy lindo Bueno Gracias Nevitel Vamos a Tienda al Mago Su tienda de siempre Peatranaza Martín 1177 Que les muestra hoy Esta campera Muy linda Algodón con frisa Con capucha Muy buena Acá adentro Calentita Hermosa Muy linda Esta es mía Ya le dije a mis amigos El Mago Tienda al Mago Su tienda De siempre Andá buscá vos también Todo para la temporada Invierno Que ya llegó con todo El frío Lo pasamos con El Mago Que es mucho mejor Así que Tienda al Mago Buscá ofertas También en el sector Hombres, Damas Y en el Mago Uniformes Better Better Store Mañana me voy al Better del Shopping Porque me dijeron Que hay liquidación De indumentaria y calzado Espectacular Que están en el Shopping Paso del Paraná Muy bueno Gracias a los amigos De Better Man and Woman Muy lindo Better Allá están Chicos Vamos al móvil Pablo Vamos al móvil Exactamente Rolito Recorriendo la ciudad Está Tiago Romero Que me dicen Que está en calle Italia En el club recreativo Que se prepara Para lo que va a ser Su participación En el torneo Pre-federal Tiaguito querido Te vemos ¿Cómo estamos? Así es Pablo Buenas noches nuevamente Bueno En un ratito Nada más Por otro lado Se va a dar a conocer De cuándo se va a jugar La final Entre estudiantes Y ciclistas Porque acaba de comenzar La reunión De la APB De la Asociación Paranaense De Básquet Que se realiza habitualmente Los lunes por la noche Pero bueno Esta semana se realiza Se está realizando En este momento Y lo que se va a definir Justamente Es cuándo Qué día Y cuándo va a ser La fecha Que se va a jugar La final de la APB Y por otro lado Ya hay otros clubes Como Recreativo Donde estamos ubicados En la cancha de Recreativo Que ya se están preparando Para lo que viene Que va a ser El torneo pre-federal Recreativo Le va a tocar jugar Debutar el viernes 2 de agosto Ante Independiente de la Paz Y comenzaron Con los entrenamientos En la parte física Y de básquet En el día de hoy Tiene la gentileza De recibirnos unos minutos Justamente porque Están entrenando Alan Huanco Que es uno de los referentes Del equipo ¿Cómo estás Alan? Buenas noches Hola, buenas noches a todos Acá andamos Como vos bien decías Entrenando ya Así que bueno Arrancando primer día Después de la vuelta Muy breve El descanso Que le dio el entrenador Oscar Case No, fue breve Fue breve Pero bueno Siempre son bienvenidos A esta altura del año Tener 4 o 5 días La verdad que viene al pelo Desconectarse un poco El club Tratar de renovar La energía Lo más rápido posible Ya borrar lo anterior Y encarar La nueva parte del año Con todo Muy bien Comenzaron con parte física Hoy Y ahora un poco de básquet Sí, hoy estamos Solamente los mayores Jueves y viernes Como para venir a movernos Hicimos un poco de gimnasio Como vos decís Ahora con Oscar Y Juan Salamone Que se sumó también ahora Con Fundamentos Y bueno El lunes ya con los juveniles También a meterle con todo Bueno, bueno No se dio en el torneo De la APB Pero ya se vienen Nuevos desafíos enseguida Me imagino que hay que Dar vuelta a la página Y ya afrontar Los nuevos desafíos Torneo pre-federal Que suele ser muy competitivo Lo conocés muy bien Sí, obviamente Como recién te decía Dar vuelta a la página Rápido Estos 4 o 5 días Para limpiar la cabeza Hablarse un poquito de todo Y bueno Ya desde hoy Con la cabeza puesta En el pre-federal Un torneo que la verdad Que va a estar muy lindo Jugadores de jerarquía Se vuelve a jugar En el interior Entre ríos Que el año pasado No sucedió eso Así que bueno Con las mayores Las expectativas ¿Pudieron hacer Hablar un poco De los rivales O ese scouting Como se conoce Se va a ir haciendo Con el paso del tiempo? No, eso de A medida que pasa el tiempo Ahora enfocarnos Ya sabemos que es independiente El primer partido Así que bueno Eso lo va a manejar El cuerpo técnico Ahí con la cara de la cabeza Nosotros a prepararnos Desde lo físico Básquetbolístico Y mentalmente Porque se viene un torneo De unos meses muy duro Lo que destacaste Justamente también En la transmisión De la semifinal Ante ciclista A través de la pantalla del once Cuando hablabas con Max Y con Pablito Es justamente La gran camada De juveniles Que tiene Recreativo Y eso es positivo Porque eso empuja También al equipo ¿No? No, sí, obviamente Tenemos la verdad Que una camada bárbara Chicos todavía Pero bueno Algunos ya con uno Dos años en primera Otros que recién arrancan Este año Pero siempre para sumar Y ya estamos los mayores Bueno, en este caso Soy uno de los mayores Así que ayudarlos a ello Ayudarnos entre todos En realidad El día a día La verdad que dan El plus ese Que por ahí A uno ya No le hace No le sobra Digamos Así que está buenísimo La mezcla de experiencia Y juventud Siempre viene bien ¿Cómo definís ahora Lo que queda de la segunda mitad Del año? Porque va a ser intenso Tiene torneo pre-federal Y también torneo local Sí, sí, sí Va a ser mucho más duro De lo que fue La primera parte del año Como vos decís Tenemos el pre-federal Y también el torneo local Que no deja de ser importante Para el club Así que bueno En ese sentido Aprovechar los juveniles O los que por ahí No le toque jugar tanto En un pre-federal Juan Salomone Y también al preparador físico De recreativo Que han comenzado Con la parte física Un poco también Con la parte de básquet En el día de hoy Pero tienen tiempo Porque son tres semanas Que tienen prácticamente De lleno Para dedicarse Y prepararse Para lo que va a ser El torneo pre-federal Que decíamos Comienza Recreativo Con su debut El viernes 2 de agosto De local Ante Independiente de la Paz Muy buen informe Muy buena entrevista Te mandamos un abrazo Abrigate Y apenas tenga información De la final del APB Seguramente Se la vas a dar a conocer A Valentina y a Maxi En el noticiero El pre-federal Es la liga provincial De básquetbol Participan 30 equipos Se llama pre-federal Porque hay 10 plazas Para ascender A la liga federal Que es la tercera categoría Por eso es pre-federal Es un torneo muy importante 30 equipos de la provincia Entre ellos varios de Paraná Gracias Pablito Gracias Tiago Chicos Vamos a hacer solar De una escapadita A hacer solar Paraná Porque ahí está la solución La energía renovable del sol ¿Para qué? Para gastar menos Para cuidar el bolsillo Y para el medio ambiente Con el ser solar Mirá que bueno Yo me voy contemplando Todas las luces de toque Mirá que bueno Con este panel solar Nada más Ilumina esta Ilumina, perdón Alimenta esta batería Y esta batería Hace que iluminemos la vida Ideal para una casa quinta Para una casa en construcción Para la gente que se va a pescar A la isla Que no se ve nada Le lleva a esto ¿Sabes qué? Unos reyes ahí Olvidate Claro que sí Con ser solar Paraná Te conviene pero toda la vida Y esto lo podés financiar Así como este sistema Que es chiquito Que es hogareño Que es cosita Lo podés hacer en tu casa completa Así que averiguá Para poder utilizar La energía renovable Del sol Hablando del sol El sol de cada noche Nicolás Blanco Le voy a robar Le voy a robar Un minuto Calculen Le voy a robar Un minuto 26 segundos Al noticiero O a la pausa A ver ¿Listo? Ya Ante la cantidad De reclamos Que tuvimos Por el tema Billetera De Entre Ríos Hicimos las consultas Pertinentes Puede haber Varios factores Varios factores Uno de ellos Tiene que ver con Que al momento De que vos vas A escanear El código QR En tu celular Hayas problemas Con el postnet Con el servicio De postnet Con la máquina Exactamente Vos pensás Que te anda Recién por ejemplo Una persona Lo hizo Con un código QR De mercado Pago Y le anduvo Otra persona Lo hizo Con otro código QR En un almacén Y no le anduvo Hay un teléfono Que vamos a mostrar En pantalla Para que le puedan Hacer reclamos Este es El El teléfono Acabajo 343 Agenden este teléfono 343 530 11 11 Ese es el teléfono De reclamos De billetera Entre Ríos Vayan ahí Con los reclamos Porque me dijeron La gente de billetera Me dijo recién Que le siguen reclamos Porque necesitan Tener la identidad Para saber Cuál es el problema Que se puede estar resucitando Porque no siempre Es el mismo De esta manera A ese número Que aparece ahí abajo Reclamos Billetera Entre Ríos Más información Ampliaremos Todos los servicios Se lo mando Se lo mando 1.22 Muy bien 1.7 Me dio a mis Pausa Corte Ya venimos con las noticias El reloj de arena Éxito En familia Bercomat Tenemos todo para la construcción Porque es a lo que nos dedicamos De principio al fin de la obra En un solo lugar Porque de piso a techo Hay mucho trecho Hay ladrillos Hay arenas Hay mezclas Hay cerámicos Hay porcelanatos Hay decisiones Hay aberturas Y hay apertura mental Para nuevas opciones Hay nervios Hay bañeras para relajar Hay griferías Hay sanitarios Hay chapas Hay hierros Y perfiles Y hay acompañamiento Hay de todo Todo para la construcción Familia Bercomat Camerata Rosario En Paraná Presenta Las 8 estaciones Vivaldi Piazzolla Jueves 18 de julio 21 horas En el Teatro 3 de Febrero Entradas disponibles En pazline.com Y Boletería del Teatro La Verduz de Paraná En la esquina De Zaroba Y Belisario Rondán Vení Descubrí La verduería Que marca La diferencia Aceptamos débito Crédito Y billetera Entre Ríos Seguinos en Instagram La Verduz de Paraná Y sé parte De nuestra comunidad Monocomando de Cocina Premium 63.900 pesos Juego de grifería completo Ducha, bidet y lavatorio 155.590 pesos Juego de baño roca Inodoro, bidet y lavatorio 146.470 pesos Cada camino rural Tiene un recorrido De esfuerzo y esperanza Son la semilla que crece Y el sol Que ilumina La nueva cosecha Por eso Destinamos el 50% De lo recaudado A través del impuesto Inmobiliario rural A mejorar los caminos De la producción Y la industria Conectando trabajo Educación y salud Abrimos camino Al futuro Tus impuestos Llegan donde Tienen que llegar Gobierno de Entre Ríos Por una legislatura Transparente y activa Que fortalezca El consenso democrático Senado de Entre Ríos El súper de las mascotas Blas Parera 1402 Todo para tu mascota Increíbles precios Mayorista Descuentos Hasta el 20% ¿Tenés muchas mascotas? Aprovechá Precio Mayorista El súper de las mascotas El súper de las mascotas El súper de las mascotas Crecer. Con vos siempre. Lavadero El Pulga te ofrece el cuidado que estás buscando para tu vehículo, carrocería e interior. Lavado premium al detalle, lavado de motor, limpieza interior completa, butacas, piso y plástico. Seguinos en Instagram. Lavadero El Pulga. Santa Cándida, nuevo salón multieventos, cumpleaños infantiles, reuniones familiares, eventos empresariales. Salón totalmente equipado, consulta por precios promocionales. Miguel David 3.275. Hace 15 años nos ponemos a la altura de tu mascota, por eso cubrimos todas sus necesidades. Consultorio, internación, diagnóstico por imágenes. Laboratorio, cirugía, centro de derivación veterinaria. Rondó 823 Paraná. Viejo Algarrobo es un enorme predio, donde contamos con piscina y solarium, cancha de fútbol, volei, fútbol tenis, mini cancha de rugby, metegol humano, laberinto, tirolesas, circuito de estresa, granja y árboles frutales. Escuelas, clubes, instituciones y empresas hagan sus reservas a info arroba viejoalgarrobo.com.ar o al whatsapp 343 50 42 791. Un viaje arranca desde el momento en que lo soñamos. Imaginate viajar por Entre Ríos en invierno. Acá vas a poder descansar, saborear cada rincón, vibrar de la emoción y disfrutar cada instante. Siempre es el mejor momento para venir. Este invierno, Entre Ríos está muy cerca. Gobierno de Entre Ríos. Ecoaislación Paraná. La aislación térmica y acústica más potente del mercado. Aprovecha tu aguinaldo y ahorrate hasta un 40% en el consumo de tu factura de luz y gas. Visítanos en Belisario Roldán 2653. A Pasos de Sarove. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube te arrastras, llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Si será corto. Bueno, 20 y 41 minutos. Chicos, nos tenemos que despedir y cerrar de hacer el programa. Pero antes, ¿ustedes vieron la campera, Ivana? ¡Ay, qué bien! ¿Puedo mandar un saludo a las chicas de Lo de Juli? Están mirando el programa. Lo de Juli, busquen en Instagram Lore, Juli y Juli, por supuesto. Ahí están con todo este luquete nuevo. Pensé que el blanco no se usaba, pero ahora es de la obra. La que sabe de moda es Valentina también, que nos va a asesorar, nos va a ayudar. Junto a Maxi, otro, el fachero de las noticias. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, bienvenidos. Hola, chicos, ¿cómo andan? Esta campera te la podés olvidar ahora cuando te cambian. Ah, le gustó, le gustó. Si querés. Es que ya están amores. Te la podés olvidar. Muy bien, Ivana. Está bien, está bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, chicos, bien, bien. Con ganas de verlos un ratito. Hermosos los dos. Bueno, los invitamos a quedarse con nosotros. Nosotros tenemos mucho material para compartir en esta semana después. ¿Estás haciendo? Chau. Gracias, chicos. Hasta mañana. Cariño. Chau, chau. Chau, chau. Nos echaron, nos echaron. Gracias. Hasta mañana, entonces. Bueno, ¿viste que buenas noches es así? Sí. Se demoran mucho, hay que sacarlos rápido. Buenas noches, buenas noches. Es así, es así. Hay que sacarlos rápido. Ahora sí, formalmente los saludamos. Tenemos mucho material para compartir hasta las 22 horas. Mientras despedimos a los chicos y chicas de buenas noches, los invitamos a iniciar Noticias a la Noche con estos títulos. Noticias a la Noche con estos títulos.